Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Super Mario Odyssey, bienvenidos a Interim. A ver, aquí estamos a las puertas del castillo de Bowser, estamos en el reino de Bowser y ya veis todo muy... Bueno, lo vimos el último día, ¿no? Todo muy rollo japonés. Hiroshi Yamauchi y antepasados estarían orgullosísimos de que se hayan currado un castillo de Bowser muy en honor a los inicios de Nintendo. Y nada, vámonos a ver qué nos encontramos por aquí. Aunque, bueno, ya lo dijimos varias veces durante el juego. Tiene toda la pinta que lo que estoy haciendo es acercándome al final del tutorial, básicamente. Lo de siempre con los Marios, ¿no? Lo de un buen paseo fácil para una especie de primer final de juego. Y luego ya si eso, como no los Goombas y su nuevo sombrerito. Y luego ya si eso, quien quiera un reto tendrá un reto. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué nos encontramos en ese reto. Al lío. Vale, quiero... Supongo que quiero los Goombas por ahí. Bueno. Vale, aquí hay demasiada gente, ¿eh? Vale. A ver, por curiosidad... No lo sé, no parece, ¿eh? En principio que los quiera para nada. Ah, mira. Bueno, no los necesito para eso, ¿no? Puedo subir de otra forma. Ojo, son un montón, ¿eh? Ah, vale, sí que los quería para algo, claro. Porque esto era con un... Vale, vale, esto era con un contador de Goombas. Vale, 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 vale. Eh, así y así. Vale, 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 vale. ¿Cómo son? Ah, las monedas son las que eran como las de Yoshi, pero de... De Mobs? Pajarillos. Pa, 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 pa. Lo del lumillo ese de la nieblita esta de colores así un poco chillones, no sé por qué no me convence. Ah, cómo mola, suena. El pasar por electricidad tiene sonido así como muy japonés también. Uf, ¿qué sois vosotros? ¿Qué soy yo? Picotea. Ah, bien. ¿Puedes flotar o algo? No, a flotar. Volar, quiero decir. Aletear un poquito. Ah, que venga. Ostras, qué guay. Ah, claro, y se queda. Qué chulo. Vale, no es el mega salto de la leche, pero bueno. Pero me podría acostumbrar, eh, a ir por la vida con este pedazo de picotazo. Cien monedas, mira, no me acuerdo cómo era de grande, porque eran como muchas, no, no parece muy grande, ¿no? De primeras, la mente. Como para que haya cien monedas. Au, au. Au, au. Buah, claro, con estos por en medio va a ser para verlo esto, ¿no? Uff, vale, es que estaba pensando si había alguna manera, o si hay alguna manera de quitarme los de encima, en principio no, ¿no? Vale, sigamos. Vale, ¿y vosotros qué hacéis? Es todo, es que bueno, es lógico que sea todo super japonés. Entiendo que no puedo, a estos no puedo, en estos no puedo transformarme, supongo. ¿Dónde era? Aquello del fondo no es una... Ah, vale, sí, igual puede ser una antorcha normal. Explosiones pirotécnicas. Vale, va a haber billy, ¿no? O no, bolas de cañón normales. Aquí va a haber balas billy. Quería mirar esto. Vale, esto. Esto quería ver. En principio... Tenemos algún... Mira, tenemos algún hueco por ahí. En el mundo... Se supone que van... No sé si... No van por mundo, ¿verdad? No tiene por qué ser. Por mundo. Pero por ahora, teóricamente, me he dejado una cosa sin transformarme, solo. Vale, tres y ya empieza... Ok, bueno. La verdad es que no tengo muy claro. O sea, no es que lo tenga en la cabeza de... Ay, me dejé no sé qué cosa... En la que no... En la que no me transformé, pero no me suena, la verdad. No tengo nada en mente. Uy. Oye. No, es verdad. Estos ya habíamos dicho que estos eran peques y no. Y no podía ser. Vale, por el otro... Lado... Que tenemos. O sea, hay más monedas aquí. Vale, ahí tenemos... Vale, esa no tiene agujero. ¿Veis que hay una que no tiene agujero? De esas cosas que hay como... Como... Verdad, como adornito... A ver... Esto, ¿no? Estos hexágonos no tienen... Claro, y este tiene que ser algo. Vale, 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 vale. ¿Y esto? ¿Lo es algo? Por cierto, lo que no tengo muy claro... Ah, vale, claro. Iba a decir, como le echéis algo de aquí. Contigo, claro. O sea, esta pared no vale. Vale. Ah, sí, sí, vale. Ah, pensaba que esta no... O sea, que no valían todas. Bueno, a ver, alguna cosa por ahí... Vale, si antes lo digo... Antes lo digo, antes esta. Pues claro... ¡No! Vale. Igual me gire para donde no... Que pide a gritos esto, obviamente, ¿no? Lo del picotazo, que haya por ahí cosas en mitad de la pared hacia abajo. Vale, hemos dicho que por el hierro... Bueno, abajo, obviamente, lo que es metálico no puedes tocarlo... Pero voy a ver si veo... Alguna cosa más... En principio, no. Porque por aquí... Metal, metal, metal... Vale. Y esto... ¿Habrá alguno que tenga más de una salida? Que no estemos bien. No lo sé. O sea, como más de un cable y puedas ir por más de un sitio. No lo sé. Puedo... Buah, no sé si me va a dar, eh, para... A esta... No sé si el salto este que estoy pensando... Vale, sí. Me va a dar, sí que me da. Perfecto. Mira, por ahí hay más cosas de picotazo. Uf. A ver si lo conseguimos, eso. ¿Esto lo vuelas? Respuesta, sí. Vaya. Vaya. Ni lo vive ni el club. Ah, me pego con el techo. Ay, me pego con la que se queden las... Claro. Que se queden los picotazos. Vale. Ahí hay una cosa oculta en alguna de estas de explosiones... Habría que tirarse por aquí abajo... Bueno, esto va en línea recta, claro. Ay, no puedo romperlo. Vale, si le pego a una de estas, ¿qué pasa? Ah... Vale. Tiene sentido. Qué guay. Vale, vale. Bueno, habrá que estar al lono. No sé si me habré saltado alguna de estas. No, alguno de estos que no son adornos, que sea un agujerillo. Ah, esto es metal todo, claro. Tengo que ir... Bueno, espero. Vamos a romperlo todo por si acaso. Vaya. Por ver si hay algo. No parece... habrá una abajo, tío, donde tengamos que ir. Allá abajo, a la... atrás. Jobar. Uf, es que esto no lo veo yo muy claro. No. Botón equivocado. Joder, cada vez que haga uno de estos paseos voy a palmar una vida, pero bueno. Vale, necesito ir a por un pajaropo. Gracias. Vale, aquí quedaban cosas, ¿no? Por... Ya había monedas o algo, ¿no? Vale, digo, que tengo que salir, poner la gorra, va. Vale, ahí abajo fuimos, aquí abajo no... Vale, nos sigue quedando lo del lateral de según vamos a la izquierda. Yo me entiendo. Bueno, no mire. Aquí abajo... No. Vale, según vamos a por esta luna que acabamos de sacar, a la izquierda hay camino. O sea... Por allá. Sí. Uy, va. Oe, vaya puntería, tú. Vaya crack. Era... Por aquí. Bueno, tal, tal, sí. Me voy a palmar, o sea... Vale, ojito porque aquí hay metal, claro. No sé si abajo... No hay más, ¿no? Vale, esta es otra. Voy a mirar aquí detrás si tengo... No, detrás de mí, a ver si hay algo. No parece... Vale, ahí tenemos esta, justo. Mira, perfecto. Y para dentro, ¿no? Creo. Seguimos, avanzamos. No está muy lejos ya el... Vale. Literalmente no está muy lejos como que está ahí. Gran combate contra los Brudals. Contra los cuatro, será, digo yo. Esta vez, ¿no? Vale, nada por aquí... Uy. No, ahí sí fuimos, ¿eh? Sí. Pa' dentro. Uy. Qué guay. Qué chulo. Qué buen sitio para poner la tienda, tú. Vale, esto. Vale, lo colocamos, entiendo, en el hueco, ¿no? Vale. Que ya lo dije el otro día. No recuerdo dónde había una transformación o algo con estas estatuillas Gizo y tal. Eso de ahí... ¿Tiene alguna estatua vaga? Bueno, creo que esto es un jardín zen de estos, ¿no? ¿Zen? ¿Es zen la palabra que estoy buscando? Sí, ¿verdad? Los que son así como de piedrecitas y se rastrillan y eso. No, no lo sé. Sí, ¿no? Jardín zen. Jajaja. Ahora tengo dudas. Jardín pa' meditar barra jardín de casa de ricos. Como ni medito, ni por supuestísimo soy rico. No estoy seguro. Eh... Hola. Ah, hay que venir vestido de... Samurai, entiendo. Sí. Viendo tu casco. Y no sé si puso. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Me entran en la tienda... Venga, va, vamos a entrar Porque si me diera para pillar Ese con 35 no me va a dar para pillar el traje de samurai, ¿no? Y así Quitarme ya de en medio lo de entrar aquí, pero bueno No pasa nada A ver cuánto cuesta lo del samurai Ah, pues sí que puedo Pues voy a luchar contra Bowser vestido de samurai ¿Por qué no? Me quedan 20, pues Perfecto A ver, ¿qué pintas? Mola, tío Vale, zona de la tienda, en principio Suponemos que he visto Ay, calla, soy idiota Porque no vengo, claro Si me he vestido porque he que venir aquí Hola, qué guay Qué chulo, tío Qué chulo, tío Mola Eh, vale Eso no mola No me había dado cuenta de Bueno, no me había dado cuenta, da igual por si un day me hubiese caído pero no me había dado cuenta de que estaba el agua abajo. Vale, 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 es que me estaba flipando el estilo artístico a concentrarse. Vale, es que en mi cabeza pensé que podía ir a la de arriba. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Puedo por...? Bueno, espera. Vale, sí, puedo por debajo. Pensé que me daba, que me daba en la base del arbolillo. Pues, ¡pum, pum, pum! ¡Vamos! 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 Bueno, aceptable. Me ha gustado, si señor, muy chulo el estilo. Por aquí... nada. Claro, es como un caparazón, ¿verdad? El escudo, digamos, de la familia, ¿no? Como el caparazón de Bowser. Uh, cuadro de un sitio que no tenemos. ¿Ves? Pero eso no tiene... bueno, no lo sé, porque por ejemplo el rino champiñón... Bueno, teóricamente el rino champiñón lo conocimos, claro. O sea, sí que hemos estado. Supongo que no está porque es el mundo donde lleva ese cuadro. No hemos estado, literalmente. No hay nada por aquí. Vale, ¿para qué te quiero a ti? Por el otro lado... yo no había visto nada, ¿no? Igual vi... ah, bueno, aquí hay una. Bueno, pero esta es... Ah, no. Ah, vale. Que si voy vestido como tal me lo marca. Ah. Vale, aún así hay que mirar... por el otro lado. Igual hay algo en la arena, ¿no? En la arena, bueno, en la... gravilla esta del otro lado, que sea una media luna. Vale, va a ser justo... la vuelta entera, ¿eh? O sea, la que había según entrábamos a la derecha, ¿o qué? O igual, no hay media luna. Solo para el corazón. No sé. O que guay. Muy molan las estatuas. Eh... entiendo que... por aquí ya no me sirves... creo... Vale, pues igual es solo para pillar el... la vida. La vida, el... la triple... o sea, los seis toques, vamos. Vale, primero vosotros dos. Sí, el día de la boda se acerca. El jefe se está cicalando en el torreón que hay más adelante. Pero eso ni os va ni os viene, porque no estáis invitados. A ver, trencitas. A... Correr... Le podíamos dar a lo que nos lanza con las super trencitas... Vale... Vamos... Risa de loca, tío. No sé si antes de que exploten se les puede hacer algo. O sea, entiendo que sí, ¿no? Que cuando lo suelta normal... ¡Olo! Vámonos... Me quemo... Venga. A descansar, trencitas. A descansar, trencitas. Bueno, ahora toca el otro, ¿no? No, no cada estatua. No, no. Vale, si no piso la arena. O sea, el círculo. No hay combate. Me das un poco de curación. Vamos allá. Uf, subir ese torreón del fondo... Va a haber mucho picotazo ahí, ¿eh? El jefe no exageraba cuando dijo que erais unos cabezotas. En el fondo os admiro, pero seguiré luchando por el honor de mi familia. Por los Brudals. Me parece bien. La paliza te la va a echar llevar igual. Sombrero loco, así que... Vámonos. Vamos... Tengo que buscarle, ¿eh? jolín, vaya puntería voy hola vale, claro, es que cada vez que tocas a uno pierdes el giro, o sea que no merece la pena, vale vaya velocidad bueno, amigo, nos hemos flipado con los sombreros un poco, ¿no? los fuera, faltan dos bueno, en principio parece claro que hoy vamos a terminar digamos la primera vuelta del juego porque nos queda solo subir ahí arriba, ¿no? bueno, pegarme con los dos Brutals, subir arriba y pegarme con Bowser enfrentamiento en el castillo uff, con la luna del fondo y tal, va a molar, va a molar por fin hemos llegado al patio principal vale aquello nada, o sea, decoración y punto, no vas a hacer nada, vale Vámonos. No, no, no soy idiota soy idiota. Vale... Siempre igual, tío. Por querer, no pienso en que no ruedo... No pienso en las físicas. No pienso en que no ruedo recto. vale, tres monedillas es claro, de tres en tres llegar a cien va a costar un rato vale, por ahí tenemos el cubo metálico bueno, se me habrá colado alguna aquí arriba no sé si había algo eso que es tío, esa línea es un cable de entiendo, no? de electricidad ah, vale, bueno, claro, este cable de electricidad perfecto bueno, quería, bueno voy a haber mirado una cosa que yo de allí para para ya, vamos al vamos al este, a la bandera punto de guardado bueno, he guardado, me entendéis de viaje rápido vale, pues no sé, ni esa muralla ni la otra las veo accesibles ya veremos si se puede o no cubo metálico nada pero a vosotros puedo llevar por ahí, tío y me extraña no haber visto nada, la verdad o sea, para pillar aquellas monedas, obviamente, no ni que haber algo, no? que yo no lo haya visto o sea, igual que aquí a la derecha hay monedas normales allá a la izquierda igual hay de las importantes pero no las veo, no sé, igual no hay nada bueno, obviamente, claro, no lo había pensado de ahí a la muralla no llego de un salto de picotazo, no? no, 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 ni loco, vamos y allí lo mismo vale, que tengo delante claro, un buen estanque koi, como no para, 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 para los buenos pedazos de pececillos koi uy los había visto vale, había otro al otro lado, no? gracias por el picotazo, amigo un salto de paradas, no? no, no vengo para nada aquí solo para que veas la luna y luego te des la vuelta que caro, si me salgo me voy a matar quiero mirar por alrededor pero no parece, vale pues nada, picotazo, ven aquí que nos vamos de paseo y pa, 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 arriba me entiendo que esto al cubo metálico no le haría nada, digo yo. Casi me caigo. Vaya, un tubo, tío. ¿Dónde hay un tubo que vaya allí? Estaba mirando a ver si veía alguna pared o algo que poder romper. Vale, igual alguna roca de ahí del jardín es un tubo, tío, en verdad. Ok. No, no, no parece demasiado... Ah, vale, ahí hay unas... Ah, espera, puedo... Claro, lo romperé con el pico. Claro, soy idiota. Estaba pensando en bombas. Hasta luego, eh. Estaba pensando en bombas, pero no, no, claro. Lo rompo con el pico. Intento no caerme. Y ya está. Y entramos. Vale, vale. Claro, entonces el tubo es de salida, no de... O sea, yo pensé que era la forma de llegar ahí. Pero no. Es de salida, entonces. Oviedo. Ahú, ahí está cer Nvidia. Sí. менę goes on himamasa. Siento... En general, allí está el olvido de conmigo. No, no. Claro, no. Venga, bien. Va. Alí, venga, ya podemos ir. Vale, suelo del que no me mola. Pico que me puedo agarrar. Ok, ok. Pero para el otro lado habrá algo, ¿no? Vaya. Ni siquiera he visto bien si había algo. Supongamos que no. Pero va a ser siempre esto, tío. En vez que me tenga que ir por ahí a hacer un poco de escalada de picotazo, me voy a palmar. Y ahora que, bueno, se puede y tal, vale. Pero cuando no se pueda ya verás tú. Por ahí nada... A ver, voy a mirarlo. No. Ah, no, no te cargas... No. Pensé que tiraba contra las... contra las cajas de Bowser y las rompía, eh. Pero no parece. ¿Qué tal? Vale, perdón. ¿Qué tal? Menos mal que has dado conmigo. Llevo horas andando por los tejados y me había perdido. Aunque bueno, he encontrado esto, para ti. Creo que lo hemos encontrado en todas, por ahora, ¿verdad? En todos los mundos. Vamos a ver, ¿hacia dónde tenía que ir yo? Pues de excursión, como siempre. Vale, y a ti te quiero para algo. O sea, tendríamos que destruir esto, entonces, si no es contigo... Con una bomba, pero ¿cómo? O sea, necesito darle a una bomba, con una bomba, una bomba desde algún lado. Que llegue hasta aquí. Pero no hay ninguna a la altura, ¿no? ¿O qué? ¿O puedo hacer que el grandullón ataque...? No lo sé. O sea, mi intención era esa, que el grandullón rompiera esto, pero... Pero no tengo muy claro cómo. A ver, igual desde más arriba puedo tirar bombas o algo. De alguna manera. No sé ni para dónde quiero ir, por cierto. Vale, para la derecha. Vaya hombre. Vale. Sé que no las pillaba. Vale. Hacia abajo. ¿Hay algo? No. Derecha sí. Izquierda nada. No. 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 Estoy pensando... Allá enfrente le quedará... Bueno, ya lo miraremos. No veo claro cómo romper esas... Pero igual son con las bombas que teníamos atrás. Hmm, te veo. Suele que subir un poquito más. ¿Qué hago, tío? Doy la vuelta ahora que tenemos ya el viaje rápido y miro a ver... Tiene que ser desde allí, ¿no? Por aquí no hay cañones, creo. Es que aquello está muy abajo, ¿no? Vamos a probar. A ver si veo alguna opción, pero... No sé desde dónde poder disparar... Está muy alto aquello, eh. O volvemos a mirar... O volvemos a mirar a ver si con el... Con el que tira el... ¿no? Con el que aplasta y eso. Con el Podemus, de alguna manera. Que yo no he visto para activarle y que ataque a las cajas. Que parece lo más normal. Porque es que esto, por mucho que quieras... No vas a llegar allí ni de... loco. Y esto es lo mismo, ¿no? No puedes... Entonces tiene que ser cosa de él. A ver, tú. Si te pico, a lo mejor... Vale. Vale, vale, vale. A ver. ¿Puedes hacer eso aquí? Vale. Casi. Bueno, no. Casi no. Me sirve. Vale. Ya está. Era tan fácil como esto. Lo que pasa es que la primera vez no nos atacó. No tengo muy claro el porqué. Eh... ¿Dónde ha dejado la luna? Ah. Vale, vale. Pues ya está. Pillo el viaje rápido. Y seguimos desde arriba. Tu, tu, tu. Se supone que hay unas monedas para allá. Vale, falla a mí. No me acordé de los... De los pinchos que hay separando donde están las monedas rosas. No. 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 Qué giró. Intintivamente me da por girar, tio. Porque quiero ir hacia una zona y no... Y no. No, no vás. vengo para nada vengo para nada una semilla vale, y ahí donde leches ah, vale, desde aquí vale, miramos paso, ¿no? me tiro entiendo que la semilla será una será una enredadera, vamos no sé si los pinchos estos gordísimos dorados, si caigo, los que están decorando y tal, si caigo en ellos no sé si termino, o sea, si pierdo un toque, supongo que sí pero no lo sé bueno, también te digo que podía haber podía haber limpiado esto antes no, hombre no, hombre ah, que no vuelve a salir además ah, vale por un momento me habías asustado probemos del otro lado vale, como llego vale, por aquí esto no, no, por ahora no, supongo no tiene pinta y esto que vale, sube más arriba vale, sube hasta el infinito y más allá ok bueno, bueno me flipa, me flipa me flipa un poco, perdón oh, y cada vez que palmo tengo que venir y poner la semilla pues, pues, bueno, en fin preparémonos bueno, eso intento intento hacer la cosa súper despacito solo para pillar la luna y ya está y luego nos queda ver al otro lado o sea, hemos ido a la izquierda y hay que ir para la derecha en la subida a ver supongo que es cosa bueno, no sé que no es que no, no sé no, no, no consigo mantenerlo mínimamente recto la verdad lo que sí que me parece un rollo es esto tío, que te deje primero que yo creo que te haría o sea, para qué te haces repetir esto te haría repetir desde arriba o sea, entiendo que es por si no quieres seguir arriba pero aún así si te obligan a que sea abajo por lo menos que sea abajo con la enreda de la apuesta no sé, va a ver con calma no muevo nada yo no toco nada y de nuevo estupendo la rayita amarilla me tima y creo que tengo que saltar pero no tengo que seguir bueno, ya la próxima igual ya meto un corte para no ser bueno, ya soy pesado pero para no serlo excesivamente iba a decir por ahora los spikes los estoy librando pero en tu cara había un corazón aquí vale no he dicho nada no he dicho nada venga, sí, ya esta si no lo consigo ya vamos meto un corte va meto cortes para que no os comáis esto cada vez y es que igual no tengo ni que moverme creo, eh o sea, hay que mover el para nada o sea, pillo lo dejo recto y ya está solo salto que debería pillar más velocidad supongo más flores de velocidad o ni siquiera o ni siquiera vale, esta ha pillado y ahora la otra yo creo que con esta que pillo con este impulso que pillo aquí es suficiente a ver, pillalo recto no voy muy recto que se diga vale, me sirve ya está, ya está nos vamos bueno vale, habíamos dicho la parte de la derecha o sea, me dejas aquí te pillo que tengo que pillar la enredadera, ¿no? para salir sí bueno, aunque no tengo claro que llegues vaya llegar, llego pero si me paso me pase bueno, ¿dónde me dejas? no me dejas donde la vale, me callo si me dejas donde la nada, paso vamos a subir normal y vamos para la derecha que la enredadera y yo no nos llevamos bien vale vale fuimos a la izquierda ¿qué tenemos por aquí? igual aquí bueno, aquí sí que no hay nada aparentemente no parece quiero mirar un momento vale alí me va a costar no puedo no puedo, tío el mini salto que pego es a ver si lo pego muy grande y de la que bajo ah, vale que si estoy aquí enganchado no me dejas bueno mejor vale hacia la izquierda supongo que nada allá abajo, tío ¿o qué? os veo, os veo ahora voy parejita feliz aquí abajo no había vale igual no es que no sé me ha parecido ver algo aquí debajo de la boca de pero bueno igual es cosa mía supongo vale vale sí todo es todo es parte de la escena bueno ¿qué? ¿va soltando a las chicas o cómo va la cosa? mira pura peli de samuráis ya está todo listo nos vamos a celebrar la ceremonia en la luna mira al final al final teníamos razón vaya hombre alguien ha venido con la familia al completo eh what ¿dónde leches le doy a esto? ¿dónde leches le doy a esto? al dinosaur este de conejitos felices vale tú ven para acá vale lo hacemos caer ¿no? vale lo hacemos caer ok 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 veo las grietas vale ah calla no perdón pensé que tenía que subir yo saltando vale cristal roto uno menos perfecto vale las piedrecillas son vida ok toma ahora rebotan loco estoy muy cerca bueno bueno dame un segundo gente teléfono vale 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 que no se note que no se note el corte eh uff me da tiempo a subir si bueno no lo se vale vale el rollo es que ahora o sea los que quedan no me van a bueno no lo se bueno que se va a cabrear espérate va a decir que cuando los tire no se si se van a quedar en un lateral o que va a pasar pillado por querer y por vida pierdo vida no tengo más piedras ¿no? no esto que nada ¿no? esto esquivar espera ¿el puede? vale no iba a decir ah vale que a eso también le puedo dar a las espirales estas locas las puedo pegar también bueno espirales serpietitas o lo que sea vale boom vale a lo mejor no puedo bueno si 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 que he movido alguna pero no se si me hacen daño cuando les doy vale de nuevo me vuelve pff me está pasando mucho yo creo que es jo es que está muriendo todo últimamente tío creo que es el cable del mando o el propio mando tú que me está muriendo espérate porque igual no puedo seguir vale no lo sé tío me muere yo creo quiero suponer que es el cable no el mando a ver pero bueno lo de siempre no es el momento a ver va que esto en principio era fácil va uno creo que decía era que no sé si luego vaya me va a quedar alguno en el lateral sabes lo que te digo que no pueda subir arriba para darle para atacarlo vaya de verdad que llamadita de teléfono el mando que muere cada dos por tres en fin claro la luna será otro mundo de estos chiquititos o será llegar y pegarnos en la luna ya no lo sé vamos vaya a ver va ahora ya sí que se me vuelve a pasar algo raro de mandos que se van y llamadas o lo que sea ya metemos corte y no os hago repetir esto otra vez más rápido de lo que voy no puedo ir vale ahora las espirales estas que las bueno espirales circulitos serpienditas lo que sea pasaré de ellas vale igual no paso de ellas tengo una roca cerca sí esto no le hace daño ¿no? esto solo es para vale a ver ¿para dónde vas a caer? sí nada supongo que entonces siempre te deja uno arriba ¿no? o una en este caso ahora ahora que mezclará correr con las serpientes con todo ¿no? ah Dios por el medio no no el no va o sea no hace nada quiero decir está en medio entre sus piernas es un lugar seguro digamos vaya si me moviera un poco más rápido igual mejor vale vamos vamos ya suficiente le decimos adiós a los brutals ya por favor aunque bueno también ya han hecho su trabajo ya han organizado la boda así que ya Justo cuando lo teníamos al alcance de la mano Va y se escapa Y a la luna Espera, podemos perseguirlo a Odissi Vamos ¿Cuántas hemos pillado al final, por cierto? 31 de qué? No, 66 de 100 22 de 45 Ok Creo... Bueno, claro, ahora estás tú y habrá cambiado algo Entonces espérate Vamos a echar un vistazo al nuevo mundo, ¿no? Un poquito a los cambios que hayan pasado Sí, vamos a echar un vistazo Y luego ya nos vamos a la luna Aunque, claro, igual lo que pasa es que hoy no vamos a la luna Me refiero Me interesará usar este tajo, créeme La puerta no se abre, entiendo Vale Anda Como leches pillo eso que hay ahí abajo Esas monedas Vale, a ti... No sé para qué te quiero Pero ok A ver Te quiero pa' algo a ti Ah, vale Para abrir eso Vale Vamos a echar un vistazo Pero eso Pero eso que tiene pinta entonces que hoy no nos vamos a la luna Mañana nos iremos a la luna Lo de la semilla lo vimos Vale, veo la que está en lo alto Pero Debería haber otra más ¿Tenemos un picotazo? Vale, te vienes conmigo Para atrás Sí, a ver qué hay arriba Monedas Monedas, parece Solo Vale, igual era un jirillo ¿No? Hay otra ¿No? 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 Vale Vale, 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 vale Y ahora ya sí Todo pa' arriba Es verdad que cada vez que veo una llave Pienso en lo del ¿No? El reino perdido La llave Que no vimos Pedimos la cerradura Pero no la llave del reino perdido Vale, tengo un problema Que es que soy un Prisas Me quedo quieto ¿Por aquí? Venga ¡No! ¡Eh! Era timada que me acaba de pegar ¿No? Colegada Por favor Apuntáramos la cámara Igual veía y todo Pero ¿Por qué te sueltas? Vale, me callo O sea, solo por tocar con los piececitos Aunque estás clavado en No me entiendo O sea, aunque estás clavado en bien Por tocar un poco de metal Y girarse Ya te pierdes Vamos Venga Vale, tenemos las monedas debajo del puente Que ni puñetera idea de qué hacer Vale, déjame Aunque no sé si hay otro antes El anterior es este Por ver a ver si se ve claramente que hay algo nuevo No, esta es la puerta ¿Dónde está? Estaba Los dos combates Parece, ¿no? A ver si veo alguna forma de Porque habrá algo para ir por el Líquido este horrible que te mata Vale, ahí Esto Para pasar al otro lado Vale, y desde arriba O sea, rollo Que me pueda tirar desde arriba Y me ahorro paseos Aparte de ver que ha cambiado aquí arriba Vale, hay mucho Tirachinas por ahí Vale, tenemos a Al, aquí Tú me sirves Estupendo Tú me sirves para pillar Entonces las monedas de ahí debajo ¿Verdad? Vale Vale Ahora, y que habrá una O sea, donde él estaba Habrá pececillos Y habrá en algún otro sitio más ¿Verdad? 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 Igual hay un par entonces Ok O será que aparecen por todo el Que aparecen por todo el Lago este Vaya hombre. Bueno, esta parte era chiquito, era pequeñito. Ahora, aquí es que ya ni, bueno, no lo sé, ya no sé si es mi mando o es que no lo noto, pero que ni se nota cuando tocan el, cuando tocan el anzuelo. Pues yo no lo noto. Que normalmente te vibra, no? Nada, solo veo pequeñitos, supongo que hay uno grande donde estaba, eh? Digo yo. Si, no vibra, eh? No sé si es, igual es el mando. No veo tampoco ninguno que parezca grandullón, no? Vale, vale, ahora lo tengo, ahora lo tengo. Y este es el grandullón, no? Ah, mira. Vale, un perritillo estos. Pregunta. Será? Habrá, habrá otro. Que habíamos visto este grandullón, pero por donde estaba él, yo no vi ninguno más grande. Por donde estaba la Kitu. Osea, todos los que veo son pequeñajos, así que igual... solo hay uno. Estos son pequeñajos. Este es pequeñajo también. Pequeñajo y que pasa olímpicamente de mí. No sé, supongo que me fío de que solo haya uno. Más las monedas. Pegar otra pasada y luego... Si, no, este ya es pequeñajo, si. Vale, pues... Puedo llegar allí. Vamos hasta allí. Porque aquí yo creo que esto lo hicimos, no? A ver... Ah, mira. Perfecto. Estas son las que me gustan a mí. Facilitas. Vale... Si volvemos arriba... Uy, acabo de ver... Encima de uno de los farolillos... Monedas, tío. En uno de esos farolillos de ahí abajo. Míralo. Como narices. Ahí sí que entiendo que tiene que ser mi colega el planeo, ¿no? Bueno, a ver, a ver si puedo pillar aquí a la pareja feliz. Es que encima aquí tiene el rollo de las alturas, tío. Vale, tengo que pillaros a los dos para que me valgan. Bueno, no tengo que pillaros a los dos, ¿no? Ah... A pillarles... Ya tengo que pillarle y cargármelo, digamos. Claro, corre por un sitio más peligroso. A ver si puede ser, hombre. No te cortes. No, no te cortes. No, no te cortes. Vale, bueno. ¿Alguien se ha montado su spa particular ahí, o qué? Lugar de relajamiento. Eh, ni puñetera idea de qué hacer con lo de los farolillos, eh. Supongamos que por ahora no voy. Vale, me puedo subir aquí. A ver... Vale. 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 Mal colocado estoy. Vale. Vale, ahora estoy bien coletado. No, 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 quieto. Bueno, última, ahora meto un corte después de esta. En principio entiendo que ahí sí irá a contracorriente, pero claro, quedo lejos de... esto, esto... Ahora sí. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Esto o qué? Va por tiempo esto. Ah, vale, sale y la... vale, vale, vale. No hombre, ¿por qué? Que toco el botón, que no es... A ver, tengo dos... ¿Qué tal ahí? Ahí... Estaba cerrado. Ah, vale, sí, es que tengo que... Perdón, no lo había entendido. Pensaba que era temporal. O de un solo toque. Pero no, no, que tengo que, claro. Tengo que dejar la estatua allí, yo. Bueno, allí no, y hay tres, cinco más que dejar. Vamos, que me van a matar, básicamente, porque si solo me queda un toque. Vale, hay que dejar una estatua ahí, y cómo haces para traer las otras estatuas... Bueno, por la derecha, con las plataformas de la derecha. ¿No? Para traer las otras estatuas. Lo de la izquierda, no lo sé. Pues llego con un salto, pero no sé más. O sea, no veo manera... Veo manera de ir, no de volver. A ver. Vale. Pensaba que rompías... Esto veo que... Va a ser que... Vale. Vale. Pregunta si me... Ah, subí y baja. Vale. Iba a decir si me tiro palmo. Vale. Y arriba. Ah, porque tengo que... Vale, 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 vale. Claro, tengo que darle primero... Darle primero a esa, para que haya una pasarela o algo. Eh... Nah, no puedo. Vale, vale. Entiendo que entonces primero tiene que ser una pasarela para sacar esta de aquí. Pa, 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 pa. A ver. Puede ser. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ah, tengo que dar la vuelta entera, ¿no? Para que funcione, sí. Vale, vale. Perdón, fallo mío. Es que pensé que había algo aquí que me activaría un regreso, pero... Ya vemos que no. El tema es que necesitarás eso, traerte mínimo dos, creo, ¿no? Pasar dos hasta el otro lado. Vale, a ti te voy a dejar aquí aquí, supongo. Traemos otra, vale. Bueno, pillo... Nah, paso. Voy yo. Y no sé por qué no ha hecho el salto, que era lo que quería hacer. Vale, tú me das esto de aquí. Claro, el rollo es que tengo que ir y volver, ¿no? Pillar la primera, esta luna que me va a dejar esta y luego volver. Creo, ¿no? Porque voy a necesitar dos al otro lado, sí. Sí, este no se puede quedar aquí. A por ahora sí, pero luego no. Ay, otra vez, tío. Oh, qué rabia. Sí, por lo menos, puedo pillar... Bueno, no, ni eso. Claro, ni eso, porque necesito dos. Vale, pues nada. Buah, pues me van a matar, tío. A ver, voy a tener que hacer esto porque si no me voy a morir. Bueno, y aún así, con dos toques, no sé si me voy a morir. Por cierto, por aquí no habrá algo. O sea, rollo vida. Que una plancha de pinchos en el suelo es prácticamente estática me va a destrozar. No quiero repetirlo todo. Vale, a ver, tú. Que te necesito. No ruedes, salta. Vale, a ver, tú. Ya, no sé. No, no. Estaba pensando en una cosa, pero no me vale, claro. Porque... no me vale. Vale, arriba del todo hay algo. Bueno, ¿cómo hago para poder pillar la de... Por aquí no hay otro, ¿no? No hay otra estatua, me refiero. Buah. En fin, vale. Pero... ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo coloco...? Porque yo no puedo llegar... Vale, ¿creéis que llego con una estatua? Encima de una estatua. O sea, ahora meto un corte, ¿eh? Pero... O sea, yo me puedo subir aquí. No, se queda botando. ¿Creéis que me dará este bote para llegar? No lo sé. Lo único que se me ocurre, ¿no? Porque si no, no tengo posibilidad de pasar. Bueno, yo este salto no lo hago. Claro, espera. No, no. Bueno, lo puedo probar ahora, total. Quiero decir, yo este salto no lo hago así, ¿no? No porque me... Tal. Vale, no sé. Bueno, voy a pegarme. A ver si puedo subiéndome a la estatua. O como pillo esa media luna. A ver, además, como tiene los pinchos debajo, entiendo que la estatua... Se eleva un poquito, ¿no? Se eleva un poquito. Entonces nos dará para llegar. Digo yo. Puede ser. Pues igual, ¿no? Claro, y es que estar arriba tampoco puedo. O sea, el rollo caerme desde arriba no puedo. ¿Por qué eso? Porque no puedo pasar dos estatuas aquí y dejar la otra luego allá, ¿no? Es que tiene que ser con el salto de... O sea, tengo que poder hacer el salto y llegar. No, no, no veo otra manera. Claro, el problema aquí es que si fallas tienes que repetir toda la colocación de las estatuas porque te caes y repites todo en toda la sala. Y no sé, ¿sí? Yo creo que hice el salto correcto antes, ¿no? Porque el otro... No, aunque vayas de un triple... No, el... Yo creo que es este el que... Vaya. El de longitud, ¿no? Es el que tengo que hacer. Porque... Es que llego, ¿no? Ah, calla. Es que antes no vi... Ah, vale. Claro, es que antes esto... No estaba, ¿no? ¿O qué? Bueno, no lo sé. Quiero decir, antes estos bloques no estaban aquí. No sé. A ver, por favor, no la palmemos, ¿eh? No, 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 no. En serio, tío. Por favor, ¿eh? A ver, vamos arriba. Bueno, pues nada, tú. Voy a palmar. Porque no me da la cabeza para saltar aquí. Es que de verdad, tú. Bueno. Sin tensión, solo tienes que repetirlo todo. A ver, ¿me dejas, por favor... hacer esto? Por favor... Hacer esto, gracias. Bueno. Más. ¿Qué nos queda? ¿Qué hayamos visto antes de irnos? Más monedas del farolillo, loco. ¿Cómo hago eso, tío? ¿Cuál es la...? No, no lo sé. ¿Cuál es la idea aquí? Ah, calla. Que me caiga en la boca de... Y vaya desde aquí. Vale. Bueno, es que tenemos hasta electricidad aquí. Uy. Mira, que bien. Vale. Igual no he hecho lo correcto, ¿verdad? Ah, mira. No sabía ni que me podía subir aquí. Vaya, jodad. Es que el salto este es peligroso, tío. Porque, claro, como te tropieces... Hasta luego. Que quiero probar ahora que hay ahí a la derecha, antes de irme. ¿A dónde se va con la electricidad? Mira, igual se va a una de las murallas... ¿Verdad? Las murallas que había a cada lado, que no sabíamos cómo llegar. Pues igual se va por aquí. Es más, igual es que hay una a cada lado, también. A ver. No, no parece. Simplemente es para volver. Ah, vale. Vaya. Ok. Pensaba que iría a una de las otras, tal. Bueno, nada. Supongo que mañana le pegaremos otro paseíto a esto un poco. Echaré un vistazo. Y si no, nos vamos al reino de la luna, tío. Muchas gracias por aguantarme. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.